Los sectores más golpeados por la violencia y la inseguridad en la Comuna 16, Belén, serán escenario de ferias institucionales. El plan diseñado por la Comisión Accidental del Consejo de Medellín, que monitorea el sector, busca acercar a las diferentes secretarías e institutos descentralizados con los ciudadanos. La feria, que fue diseñada por la Comisión Accidental del Consejo de Medellín, encargada de evaluar la seguridad de la Comuna 16, tendrá su primera versión en los sectores de Sucre y Zafra el próximo 23 de agosto. Y hacer presencia institucional, ofertando también todos los servicios que tiene la Administración Municipal y que muchos de los ciudadanos que están más golpeados por la violencia no conocen. Allá vamos a estar con todas las secretarías de despacho, con todos los institutos descentralizados, con la Fuerza Pública, la Policía Nacional, con el Ejército Nacional también hablando de reclutamiento. La feria, visitará los sectores identificados como puntos críticos en temas de violencia e inseguridad. Azafra, Sucre, Rincón, Altavista, Altavista Parte Baja. Esos son más o menos los cinco puntos referenciados que están casi todos en un mismo nodo de Belén y que allá es que queremos impactar. De la mano de la Mesa de Derechos Humanos, de la mano de las instituciones del Estado y de la mano de las organizaciones sociales presentes en el territorio. La Comuna 16 de Belén ha sido escenario recientemente de importantes capturas en la lucha contra las bandas criminales. Sin embargo, los ciudadanos piden más presencia de la Fuerza Pública, pero sobre todo apoyo social desde la Administración Municipal.